Aplicar la reforma constitucional en materia penal en todo el país a pesar de su complejidad y de manera coordinada a Federación y Estados perseguir y castigar los delitos es la base para lograr un México en paz, señaló en Morelia la Procuradora General de la República, Arely Gómez González. Sabemos que su implementación es compleja, por lo que a pesar de que se realizaron las reformas legales a efecto de permitir, de emitir legislaciones únicas en materia procesal penal de justicia alternativa y de ejecución de penas, la exigencia ahora es el trabajo homologado de los operadores del procedimiento penal acusatorio. Al encabezar la primera sesión ordinaria 2015 de la Confederación de Procuradores de Justicia que se lleva a cabo en la capital michoacana, con la presencia de los procuradores de los siete estados de la región occidente, Gómez González delineó los retos que tiene el país con respecto al crimen. Tenemos grandes retos y el fuerte compromiso de lograr una procuración de justicia transparente, eficaz, plenamente preparada para la operación del nuevo sistema de justicia penal. Arely Gómez dijo que en este evento se trabajará para garantizar una procuración de justicia electoral, además de analizar los protocolos que permitan mejorar la investigación y garantizar el castigo en los delitos de desaparición forzada, tortura y robo de hidrocarburos, entre otros ilícitos que han repuntado en el país. A efecto de mejorar la investigación en estos casos, lo cual se ha constituido como un legítimo reclamo social, así como un mandato que emitió el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con la presencia de funcionarios de primer nivel, el encargado de la seguridad en Michoacán, Pedro Gurrola, los procuradores de Jalisco, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y el anfitrión Michoacán, la conferencia fue inaugurada por el gobernador Salvador Jara Guerrero, quien dijo que el reto de la entidad en materia de seguridad aún es grande. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.